Bienvenidos otra vez al curso de Vida de Cristo 1. Nos toca hoy la clase número 11 acerca de las tentaciones de Cristo. Venimos a esta clase directamente después del bautismo de Cristo en Mateo 3, que tocamos la clase pasada. Y quería darles un poco de contexto geográfico de esta historia. Aquí vemos el desierto de Judea. Miren cuán desolado es aquí. Imagínense pasar 40 días y noches aquí, ayunando en este desierto. Vemos aquí que estamos cerca de Jericó, aquí abajo a la izquierda. Es Jericó moderno. Vemos el Wadi Kilt, un arroyo aquí, que va desde Jericó hasta Jerusalén, en la distancia aquí. Cristo hubiera pasado las tentaciones en alguna parte de este desierto. Aquí vemos más de cerca cómo era. ¡Wow! No hay mucho menos piedras y tierra ahí. Muy caliente también en el verano. Y se cree que tal vez las tentaciones mismas ocurrieron cerca de este lugar. Por eso le dieron el nombre Monte de la Tentación. Y pusieron un monasterio aquí hace un tiempo. Pusieron unos carros donde uno puede subir hacia la cima de este montecito aquí. No sabemos con certeza, pero es posible que haya estado muy cerca de este lugar, si no en este monte exacto. Bueno, leamos pues a Mateo 4, la historia de las tentaciones, y después comentamos unas cuantas cosas. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, Todo esto te daré, si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Queremos ver, por ejemplo, para comenzar, ¿Cuál fue la perspectiva del diablo sobre estas tentaciones? Al principio, yo pensé, tal vez, que fue esto muy, muy duro para Cristo, que apenitas resistió. Y es posible eso. Pero también es posible que el diablo haya tenido un propósito en mente, y que Cristo cambió totalmente eso y le dio una paliza sobre la marcha en el desierto. Creo que eso es lo que ocurrió. Pero desde la perspectiva del diablo, uno se pregunta, ¿Cuáles son sus propósitos con esta tentación? ¿Y cuáles son las estrategias de Satanás? ¿Por qué eligió estas tres tentaciones en vez de otras? Porque hay muchas más. Y también me pregunto, en cuanto a esto de Satanás, si había, tal vez, una escena entre él y Dios, como vemos en el libro de Job. Donde Satanás se presenta delante de Dios, y Dios dice, ¿Has visto a mi siervo Job? Y es muy recto. Y Satanás dice, claro, este va a ser recto porque tiene todo. Pero si me dejas atacarlo, pues él te va a maldecir a la cara. Entonces Dios primero permite que el diablo le quite sus animales, posesiones, hasta sus hijos, pero no tocar a Job. Y luego cuando Job no cede nada y todavía bendice a Dios a pesar de todo, el diablo viene otra vez y le pide permiso para atacar directamente a Job. Y Dios dice, ok, está bien, atácalo, pero no le quitas la vida. Y le ataca terriblemente y sufre por días y días. Y después vienen los amigos que realmente no se portan como amigos. Y al final de la historia, Dios le restaura todo. Pero lo llamativo de esa historia para mí es que Job no sabe nada de esa escena. Hubiera sido lindo para Job si Dios le llamara al día anterior diciendo, Mira, Job, hablé con el diablo y le he dicho que él puede atacarte empezando mañana a tus cosas, a sus hijos. Y mira, te vas a sufrir mucho, pero si resistes, pues te daré todo otra vez al final. Bueno, no hubiera sido lindo, pero hubiera sido más consolación y más fácil aguantar lo que seguía sabiendo que Dios estaba con él, que no había hecho nada mal y que iba a recibir todo otra vez. Pero con Job, Dios no le dijo nada. Y Job pensó que era Dios mismo que la atacaba. Y yo me pregunto si lo mismo pasaba con Satanás, presentándose delante de Dios diciendo, Tú crees que tu hijo es tan santo y tan perfecto y ya va a comenzar su ministerio, pero si me dejas atacarlo, yo puedo desviarlo en el comienzo de su ministerio. Él no va a resistir mi tentación y tal vez Dios le dio permiso para atacar a Jesús también. No sabemos, pero es interesante pensar en los propósitos del diablo para hacer esto. Y seguramente quería desviar a Cristo en el comienzo y así quitar la fuerza de su ministerio y del hecho final de su muerte y resurrección. Bueno, también queremos pensar en cuáles eran los propósitos de las tentaciones de Cristo para él. Porque como Satanás tenía algunas metas, también Cristo tenía unas metas. Y una meta que él tenía, yo creo, era pensar en el futuro. Y cuando lo dice, ¿qué hacía Cristo durante esos 40 días? Él, obviamente, ayunaba y eso le ayudaba a prepararse para la prueba que venía después. Obviamente, oraba, me imagino, en muchas ocasiones. Descansaba, meditaba sobre la palabra de Dios. Pero yo creo que una cosa que hizo también durante esos días fue preparación para su ministerio. Que él quería pensar en el tipo de ministerio que iba a tener, a quiénes iba a elegir como sus discípulos, a dónde iba a ir en su ministerio, cuál milagro tal vez iba a tratar de hacer y la variedad de milagros. Y me imagino que él meditaba bastante en Jerusalén, en los días finales de su ministerio. ¿Qué iba a pasar ahí? Y se fortalecía y oraba con Dios, pidiendo fuerza y sabiduría de Dios para rendir bien todo en su ministerio. Para cumplir exactamente lo que Dios quiso. Y como dice en Juan 5, 19, que el Hijo no hace nada, sino lo que ve a hacer al Padre. Y Cristo seguramente oraba eso desde el comienzo. Dios, por favor, Padre, no me dejes hacer nada aparte de tu voluntad. Guíame día por día, momento por momento. Yo creo que eso fue mucho de su meditación en el desierto. Ahora, hablando del desierto y pensando en Jesús como judío, tenemos que recordar que mucha historia del pueblo de Israel ocurrió en el desierto. Era su lugar. Abraham, cuando viene a la tierra prometida, termina pasando mucho de su tiempo en el Negev. Su hijo también, Isaac, Jacob, otros hijos de él. O sea que muchos pasaron décadas en el desierto. Y después van a Egipto y cuando salen, ¿qué pasa? 40 años más en el desierto. Y después aún de establecerse en la tierra prometida, había momentos que iban al desierto para varios motivos. Entonces, el desierto es un lugar especial para los judíos. Si quiero enfocarme en una palabra especial para los judíos, que es esto. Ahí a la izquierda lo ven en hebreo, empezando a la derecha aquí, de este lado, y siguiendo a la izquierda, midbar. Así. ¿Qué significa midbar? Literalmente es lugar de palabras. Lugar de palabras. Pero quiero enfocarme en las tres consonantes que forman esa palabra. ¿Se acuerdan que no había vocales en el hebreo original? Entonces, cuando uno estaba hablando, esta combinación de tres consonantes podía aceptar varias vocales entre las consonantes. Pero seguían las tres consonantes siempre. Y eso es lo que se veía cuando leía. Y uno tenía que conocer hebreo para poder entender lo hablado y entender cuáles vocales usaban. Pero siempre seguía D, B, R. Y quiero decirles las opciones. Por ejemplo, midbar, como dijimos, significa desierto. Y aquí vemos en amarillo esas tres letras. Después tenemos debir, cambiando las vocales, pero siguiendo con las tres consonantes de B larga R. Y debir significaba lugar santísimo, como en el templo. Lugar santísimo. Si ponemos unas A, significa palabra, dabar. Y también otra versión de eso, el verbo, hablar. Y después, si ponemos la O y E, es un campo o un pasto. Y aún podríamos poner dos E y es pestilencia o plaga. Miren, pues, cinco palabras que tienen D, B, R. Y en un caso, la tercera tiene la B corta, pero como en español es una B suave. Entonces, cinco palabras con D, B, R, pero vocales diferentes. Y cada uno con su significado diferente. Bueno, cuando un judío miraba algo así, podía pensar en uno o más de los sentidos a la vez. Y conectar o combinar varios sentidos de esa palabra según las vocales. Pero lo que los unía fueron las consonantes. Entonces, podríamos decir que si juntamos los significados de estas cinco posibilidades, pues el desierto, el Midbar, es el lugar santo de Bir, donde Dios lleva a sus ovejas alrededor de Bar, para hablarles de Bar, y yo digo, donde sufrieron plagas también, de serpientes, de falta de agua, o sea, de todo. Entonces, eso sería deber. Estas cinco ideas se juntan aquí, se conectan alrededor de estas consonantes. Y Jesús fue un judío con esa historia del desierto. Jesús hubiera reconocido la conexión de estas palabras. Y miren que esto fue el caso en la historia de los judíos, que cuando Dios quería llamarles la atención, muchas veces los llevaban al desierto. O un desierto literal, o un desierto metafórico, donde Él les hablaba y les sostenía y les reprendía, a veces castigando. Pero era un desierto para ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús quiere comenzar su ministerio? Para consultar con Dios, ¿a dónde va? Al desierto, al Midbar. Y en el desierto, Dios pues le habla. Estoy seguro, Dios lo cuida. Si después dice que los ángeles mismos vinieron para atenderle. Y sufría, seguramente, en el desierto, pero ganaba al diablo. Así que un concepto muy importante para los judíos para entender este tiempo en el desierto. Esto nos hace pensar, pues, qué pasa en nuestras vidas cuando nos sentimos como si estuviéramos en el desierto. Con ese calor de sufrimiento, ese aislamiento que sentimos a veces en el desierto, el temor de pensar si vamos a sobrevivir a este desierto. ¿Quién va a estar con nosotros? ¿Quién va a rescatarnos? Son temores reales cuando estamos en el desierto de la vida. Y tal vez ustedes están en un desierto ahora. Y es buen momento para preguntarse, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mí en este desierto? Porque siempre tenía algún propósito para los israelitas en el desierto. Y no queremos estar sufriendo en el desierto sin beneficiar de aprender el propósito y aplicarlo en la vida. Si sufrimos sin pensar, sin propósito, no tiene sentido. Y Dios no es así. Dios aprovecha los desiertos, el sufrimiento, para enseñarnos y cuidarnos. Y al final salir del desierto a otra tierra prometida donde hay más bendiciones. Pero vamos a pasar por desiertos. Si no lo han hecho todavía, pues ya vienen los desiertos. La cuestión no es si pasamos, sino cuándo vamos a pasar por ellos. Y pasando, ¿cómo vamos a reaccionar en los desiertos? Y creo que ven, han visto en sus vidas o verán, que a veces en los desiertos es cuando más atención prestamos a Dios. Somos así, que a veces la prosperidad nos hace ciegos, nos hace insensibles a la guía de Dios. Nos hace olvidar que necesitamos a Dios y nos vamos lejos de Él como una oveca que se desvía y se pierde. Y a veces Dios tiene que agarrarnos por el cuello y decir, mira, vente otra vez al desierto. Te voy a hablar, te voy a cuidar y ya te voy a endersar otra vez. Vemos que también en el desierto uno dependía a Dios para sobrevivir. Vemos, por ejemplo, en Éxodo 16, maná y codornices también. Vemos que la ropa que usaban no se gastó en el desierto. Vemos que en Éxodo 17 recibieron agua de una roca. Qué raro ahí. Vemos que conectado con 1 Corintios 10, que Pablo decía que esa roca de la cual recibía agua y vida era Cristo. Wow, difícil como él entendía eso. Pero algunos rabinos enseñaban y creían que la roca que Dios proveyó para ellos con agua no fue solamente un lugar que la roca les seguía. Y parece ser la idea de Pablo en Corintios 10, ¿no? Y él dice que la ropa era Cristo también. Wow, interesante. También dice que sale miel de la roca. ¿Por qué? Porque las abejas están ahí y entonces ya tienen sus hogares ahí en la roca o puesto sobre la roca. Entonces es como si miel saliera de la roca. Salmo 81, 16. Y alguien dijo una vez que hay suficientes bendiciones de Dios, aún en las piedras, aún en los obstáculos de la vida, hay bendiciones de Dios que nos pueden sostener para seguir en el viaje en el desierto. Y es cierto que cuando estamos en el desierto, aunque sufrimos, es momento para acercarnos a Dios y ser cuidados por Él. Y después de un desierto, ya somos diferentes, ¿no? Dice que la palabra que el que ha sufrido en su cuerpo ya termina con el pecado, ¿no? Y puede ser que Dios nos pula un poco, que nos purifique un poco en los desiertos de la vida. Entonces, volviendo a la pregunta de los propósitos de Cristo en el desierto, creo que iba a planificar su ministerio, escuchando la voz de Dios, iba a confirmar cómo iba a depender de Dios y no del diablo, para sus bendiciones, para hasta su comida, aunque podría haberlo hecho. Y, por supuesto, darnos un ejemplo en el desierto, ¿sí? Cómo podemos también resistir al diablo. Bueno, una cosa interesante también es que la palabra menciona que el Espíritu Santo los llevó al desierto. Que cuando pensamos otra vez en la vida y estamos en el desierto, a veces es porque hemos hecho algo mal, ¿sí? Terminamos en el desierto por culpa nuestra. Pero a veces es porque Dios quiere que estemos ahí y vemos que es el caso aquí. Y yo creo que estuvo más fuerte después de 40 días de ayuno en el desierto en vez de más débil. Que esos días le prepararon para resistir la tentación de Satanás. Y vemos que después, como el Espíritu les llevó, al final el Espíritu o los ángeles volvieron y atendieron a Cristo, ¿sí? Nunca fue dejado Cristo en el desierto solo. Otra cosa interesante que ha salido de la enseñanza rabínica de las tentaciones es que hay una creencia que las tres tentaciones ocurrieron en tres montañas conocidas para los judíos. Que la tentación del pan tal vez ocurría en el desierto del Sinaí, donde ellos recibieron la ley y también después recibieron maná en el desierto de Sinaí. Y tal vez esa es la conexión con ese monte, maná en el desierto, pues piedras a pan, como la primera tentación. La segunda tentación se cree que ocurrió en el pináculo del templo, es lo que dice. Y la pregunta es si el diablo los llevó ahí literalmente. Hubiera sido raro de repente para la gente ver Cristo y el diablo encima del templo, en el pináculo. O si fue una visión, los llevó en una visión a ese templo, en el monte Moriah, donde después, cerca de eso, es donde él murió en la cruz. Y después la tentación de los reinos se cree que tal vez ocurrió en el monte Hermón. Que es al norte, el monte más alto en Israel. Y hay una tradición judía que dice que el diablo hace siglos llevó a Set, a ese mismo monte Hermón. A Set, el hijo de Adán. Y le ofreció lo mismo que ofrece a Cristo aquí. Todos los reinos del mundo si le adorara. Y parece que no lo hizo. Entonces también venció la tentación de Satanás. Más como después, otro hijo de Adán, Cristo, lo haría. Así que una conexión interesante ahí. Tres montes, tres tentaciones, tres momentos claves en la historia de los judíos. Bueno, queremos mirar brevemente pues cada tentación. Una cosa que me llama la atención de la tentación de Pan es que empieza el diablo. Y esto le dice al hijo de Dios que sabe que es el hijo de Dios, que ha estado en el cielo con Dios. No hay duda de nada de eso. El diablo viene a Cristo y trata de ponerle en duda hechos básicos a Cristo. O sea, aún a Cristo es como cara dura el diablo para poner en duda todo. Le dice hasta a Cristo. Si eres el hijo de Dios. No hay duda de eso. Entonces, si lo hace con Cristo, cuanto más va a hacerlo con nosotros. Él va a poner en duda nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Realmente crees que eres el hijo de Dios? ¿Va a poner en duda las promesas de Dios también? ¿Va a poner en duda los hechos mismos que Dios ha hecho? ¿Va a cuestionar para hacernos dudar? Entonces, como Cristo hace la mejor forma de reaccionar, es con la misma palabra que afirma esas cosas. Identidad, promesas y los hechos de Dios. ¿Quién es y qué ha hecho? Pero Satanás va a tratar de hacer entrar duda en nuestros corazones. Creo que esta tentación, tal vez, para Cristo fue usada por Satanás porque le tentaba a utilizar su poder de forma ilegítima. Y con esto quiero decir que no es un pecado en sí cambiar piedras en pan. Pero creo que el pecado hubiera sido si Cristo va a usar su poder para sí mismo, para beneficiar a sí mismo, o va a beneficiar a otros con ese poder. Y creo que Cristo no quiso hacer eso. Iba a depender de Dios como todo humano y Dios iba a darle lo necesario. Entonces, creo que ese poder también es consagrado para los fines de Dios. Entonces, Cristo responde con la palabra de Dios y Él dice, aún en eso escrito está, que el hombre no vive por pan, no solo, sino por toda palabra también. Hay otro tipo de comida que Él utiliza para resistir esta tentación de comida. Y nos hace pensar en Juan 4, cuando Él está hablando con la mujer samaritana y los discípulos vuelven de buscar pan y le ofrecen algo para comer ahí con la mujer porque no ha comido. Y Él dice, tengo otra comida de la cual no sabe nada. Parece ser una referencia a esto, una conexión por lo menos. Y otra vez es la vida que le da Dios, que es suficiente. Ahora, cuando hablamos de la palabra, los judíos llamaban el Antiguo Testamento el Tanak. El Tanak, ¿sí? Y esa palabra es un acróstico o acrónimo formado por tres iniciales, tres vocales, perdón, tres consonantes de hebreo. Y cada letra, cada consonante representa una sección del Antiguo Testamento para los judíos. Entonces, para ellos no decían Antiguo y Nuevo Testamento. La mayoría solamente creyeron en el Antiguo Testamento. No creyeron en el Nuevo y no existía el Nuevo por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, no decían Antiguo Testamento, decían el Tanak. Estudiamos el Tanak y todo. Bueno, la T es de la palabra Torah, que se refiere al Pentateuco, los cinco libros de Génesis a Deuteronomio. La N representa la sección de Navim, que es N-A-V-Corta-I-M, que incluían profetas e historia, parte de eso. Y después la K es de Ketuvim, K-E-T-U-V-Corta-I-M, que eran los escritos, ¿sí? Entonces, esto juntos sería Tanak, las tres secciones, ¿ok? Si queremos saber un poco más, vemos aquí la Torah con sus cinco libros. Vemos Navim con profetas tempranos y posteriores. Miren que esto se cuenta a los doce menores como un libro. Interesante. Hay veinticuatro libros en total en el Tanak de los hebreos, en vez de treinta y nueve, que tenemos en la Biblia en español, ¿sí? Y eso también combina otros libros como Primera Decía de Samuel o de Reyes, son un libro en vez de dos. Y aquí en las escrituras, los escritos, tenemos la literatura de los sapienciales, esos libros. Y después tenemos algunos de los profetas también. Miren que Crónicas y Estras Nehemias son un libro cada uno también. Entonces, Cristo se defiende con la palabra de Dios en las tres tentaciones. Escrito está. Bueno, la tentación del templo es interesante también porque es la tentación de hacer actividades ilegítimas, como el uso del poder ilegítimo. En este caso, probar a Dios o poner a prueba a Dios como si no confiáramos en Él, como si tuviéramos que tener más prueba que existe y que nos va a cuidar. Entonces, vamos a poner la prueba haciendo algo tonto, que no hay necesidad de hacer, ¿sí? Solo que el diablo lo dice, de hacer un espectáculo. Esa es la idea de esta tentación del templo. Y lo interesante también de esto es que el diablo, para lograr tentar más a Cristo, dice, ok, si él puede decir escrito está y usar la palabra de Dios, pues yo también puedo hacerlo. Entonces, en la segunda tentación, él dice esto porque escrito está, como sarcásticamente, ¿sí? Y después cita parte del Salmo 91, versículos 11 y 12, y habla de que si, pues, el hombre de Dios que está siguiendo a Dios, dice que en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y es cierto, lo dice, pero lo saca fuera de contexto el diablo, porque todo ese Salmo habla del hombre que confía en Dios, y día por día su conducta muestra que no hay ninguna duda que es de Dios y que va a seguir a Dios, obedecer a Dios, y como consecuencia Dios lo va a cuidar. Entonces, esto que dice el diablo es una consecuencia de cómo este hombre ya está viviendo. Y ese hombre no necesita poner a prueba a Dios, porque en su vida diaria ya ve que Dios lo está cuidando, ¿sí? Entonces, ¿para qué hacer cosas tontas para hacer un espectáculo, cuando ya es obvio que todo el tiempo Dios lo está cuidando? Y Cristo, en su ministerio hasta ahora y después, muestra que Dios ya lo va a bendecir y guiar y estar con él. No hace falta hacer cosas tontas, ¿no? Entonces, es una actividad ilegítima que usa, ¿ok? Y tercero, la tentación del reino, de los reinos. Miren aquí las dos mentiras que echa el diablo, en Lucas especialmente. Él finge como si todo le perteneciera, ¿sí? Y también finge que va a entregarlo a Cristo si lo adorara. Y yo digo, él finge porque yo dudo seriamente las dos cosas. Dudo, por ejemplo, que todo le pertenecía a como mucho era como algo prestado por un tiempo. El príncipe de este mundo, como dicen Efesios 2 y 6 ahí. Dios permite que él tenga algo de poder y autoridad mientras tanto, pero realmente no le pertenece para dar. ¿Sí? Y también, yo creo que si hubiera Cristo arrodillado frente a él, creo que Satanás se hubiera reído y no le hubiera dado nada. ¿Sí? Entonces, finge tener y poder hacer cosas que realmente no puede. ¿Por qué? Porque es un mentiroso. Dice Cristo que es el padre de la mentira. Y cuando habla y miente, está hablando su idioma nativo. Entonces, ¿cómo vamos a creer a Satanás? Aún en la tentación. ¿Sí? ¿Por qué es mentiroso? ¿Por qué vamos a escuchar su tentación si ni va a ser cierto? ¿Ok? Pero el diablo a veces mezcla algo de la verdad con lo que dice para hacernos caer. Y otra vez, Cristo lo rechaza con un pasaje de Deuteronomio 6. ¿No? Que solamente a Dios vamos a adorar. Y ahí termina la tentación y el diablo se va. Que también concuerda con lo que dice en la palabra que si uno resiste al diablo, va a huir. Es un principio espiritual. Que si resistimos, tiene que huirse. Claro que va a volver, como me imagino, el diablo volvió con Cristo en otros momentos. Pero en tiempos cortos, él tiene que huir. Y así Dios cuida a la persona y le ayuda a resistir. Ahora, una cosa interesante aquí es mirar lo que Cristo recibió al final. Porque él fue ofrecido pan, él fue ofrecido protección especial en el templo, y fue ofrecido toda autoridad. Y miren que luego, a veces inmediatamente, a veces mucho después, pero al final Cristo recibió legítimamente de la mano de Dios estas tres cosas que fueron tentaciones. Recibió el pan inmediatamente de los ángeles, después de las tentaciones. Recibió protección varias veces en su ministerio, cuando la gente quiso echarlo del precipicio, cuando querían arrestarlo, cuando querían maltratarlo y matarlo. Dice varias veces que él como caminó por ellos y no le tocaron, o que no podían encontrarlo, para echarle mano. Que Dios le dio protección en su ministerio, cuando era necesario. Y al final, hoy mismo, ahora mismo, ¿dónde está Cristo? Está sentado a la mano derecha de Dios, tiene toda autoridad en el cielo y la tierra, y ya le pertenece todo. No solamente los reinos del mundo, de este tiempo, sino todo, en toda la eternidad, en todo el universo. Entonces, Cristo recibe todo al final, legítimamente, pero en el tiempo y según los planes de Dios. Que es cuando beneficia más, cuando Dios hace su voluntad. Esto nos hace pensar, pues, ¿qué de nuestras tentaciones que estamos enfrentando? Que muchas de las tentaciones que estamos enfrentando, tal vez, tienen cosas buenas en sí. O sea, que la meta final, al final queremos tener eso, pero tal vez no es el momento correcto para tenerlo. O tal vez, el medio que se nos ofrece para lograr o agarrar algo bueno, es un medio ilegítimo, ¿sí? La cosa misma es buena, pero no es el tiempo correcto ni el medio correcto. Y en esos momentos oramos y decimos, ok, Dios, esta tentación no parece ser tu voluntad, Pero realmente quiero lo que está ahí. Vas a darme eso después. Y a veces Dios nos da inmediatamente después lo que buscábamos. Y a veces tarda meses o años antes de recibirlo. Y algunas cosas que parecen ser buenas, al final reconocemos que no son buenas. Y Dios nos rescató de errores grandes y consecuencias graves ahí. Y a veces son cosas buenas. Y al final, como un padre en el día de Navidad, ya le entrega al momento justo este regalo, esa cosa buena. Y ya en ese momento correcto, de forma legítima, pues gozamos de lo que Dios tiene para nosotros. Yo creo que muchas cosas pueden caer en este rubro. Por ejemplo, la riqueza, una carrera, reconocimiento, posiciones, relaciones sexuales. O sea, muchas cosas que son buenas en sí, podemos esperar o debemos esperar hasta que Dios nos dé permiso o nos entregue el mismo. Y si hacemos eso, vamos a evitar muchos problemas y vamos a gozarlo libremente y con gozo cuando lleguen de la mano de Dios. Quiero que piensen, pues, en esta historia de Cristo y cómo ataca tu vida, Satanás. Miren las tentaciones que les han llegado. Piensen en los momentos cuando han caído a las tentaciones y han pecado. Porque somos humanos, nadie es perfecto, todos hemos caído en tentación. Y normalmente, muchas veces, hemos caído en pecado después de la tentación. Y no es bueno ignorar esos eventos. Claro que no queremos vivir pensando en lo negativo o en pecados, porque Dios perdona los pecados. Pero lo que Dios quiere, yo creo, es que Él quiere que aprendamos de esos. Entonces, mirando las tentaciones que les han hecho caer, ¿cuál es la táctica más exitosa que Satanás ha usado contigo? Hay ciertas situaciones con personas. Hay ciertos lugares a donde van. Hay ciertas actividades que les cuestan hacer sin pecar. O sea, ¿cuáles son las áreas que Satanás sabe que hay una puerta abierta para entrar a tu vida y arruinarte? O por lo menos temporalmente, ¿sí? ¿Cuál es tu área más débil, tu pecado más común en tu vida? Y después de pensar en todo esto, identificarlo, porque a veces ni hemos parado para pensar. ¿Cómo es que caigo repetidamente en esto? ¿Qué pasa, no? A veces ni paramos para pensar. Y esa es obra del diablo, que no quiere que paremos para pensar. Porque si analizamos bien, con la ayuda del Espíritu, vamos a saber evitarlo en el futuro y no caeremos más así. Entonces, el diablo previene que pensemos, ¿no? Pero si podemos tomar el tiempo para identificar, ok, ahora sé cuándo y con quién y dónde y en qué pecado. Ahora sé todo eso. Entonces, ¿cómo voy a resistir la próxima vez? No voy a caer ciegamente otra vez. No quiero hacerlo. Ya arruiné algunas cosas. No quiero repetirlo. Entonces, ¿qué voy a hacer la próxima vez en esa situación? Y hacer un plan para poder salir de esa tentación o evitarla totalmente. Tal vez ni ir a algunos lugares, ¿ok? Y eso es lo que busca Dios para ayudarnos. Cuando dice en 1 Corintios 10, 13, que Él nos ayuda a evitar tentación o huir de ella. O va a darnos la fuerza para resistir o va a proveer la salida, ¿sí? Tenemos que ser sabios. Y si la salida que nos ofrece Dios es no acercarnos a la tentación, al lugar, a la persona, a la actividad, ni acercarnos. Pues hay que aprovechar la salida y ni entrar. Y si la salida es resistir con fuerza, estamos capacitándonos para tener los músculos espirituales para resistir en el momento de la tentación. Vemos que realmente no es que Dios nos está ayudando, es que no estamos aprovechando la ayuda que nos da para resistir la tentación. Y queremos resistir. Ok, la última cosa que quiero mencionar en esta clase es qué hacemos cuando pecamos, ¿sí? La meta es no pecar, es no entrar en tentación. Pero, como somos humanos, así somos normales. De aquí hasta que venga Cristo, hasta que venga la muerte, vamos a pecar de alguna forma, ¿sí? Tal vez no mucho, pero va a pasar. Entonces, cuando pequemos, ¿qué pasa con Dios? ¿Se lava las manos y nos echa la basura? Para nada, ¿no? Dice que nos ayuda, nos perdona. Entonces, quiero que ustedes sepan cómo distinguir entre la obra de Dios y la obra de Satanás. La voz de Dios y la voz de Satanás. A veces la gente no piensa que hay dos voces hablándoles. Piensan que todo lo que escuchan es de Dios o es del diablo. Pero no saben que hay que discernir, porque hay dos voces hablándonos como cristianos. La mente de Cristo, la voz de Cristo, y también la voz de Satanás que quiere hacernos caer. Y hasta que muramos o hasta que venga Cristo, vamos a tener que luchar con esto. Entonces, cuando en Hebreos dice que por mucha práctica hemos aprendido a discernir entre lo bueno y lo malo, queremos aprender a discernir entre la guía de Dios, la voz de Dios, y la guía o la distracción y la voz de Satanás. Por ejemplo, aquí tenemos, cuando pecamos, ¿qué pasa? Dios perdona y olvida, inclusive. Pero Satanás explota el pecado nuestro y nos recuerda siempre de ese pecado que cometimos. Entonces, si pecamos y nos arrepentimos y Dios nos perdona, según su palabra, confiamos en eso. Si después de eso entra un pensamiento que dice, tú realmente eres un pecaminoso, tú eres débil, puedes creer lo que tú hiciste y cómo hiciste sufrir a esa persona, o lo débil que eras, o lo egoísta que eras. Bueno, eso no es Dios hablando, ¿sí? Porque Dios perdona y olvida, ¿sí? También, Dios, antes de olvidar el pecado, Él trata de usarlo para enseñar y corregir, ¿ok? Dios no dice, tú eres tonto, como Satanás haría, ¿no? Él nos culpa, Él nos acusa, enfatiza lo malo de nosotros, lo malo que somos. Dios no nos habla así. Dios dice, ok, mira lo que hiciste y después piensa por qué caíste y cómo puedes salir, como recién hablamos. Y entonces, una vez que hayamos aprendido de ese pecado, ahí es cuando perdona y olvida, ¿sí? Aprovecha el pecado para enseñar, pero después ya nos libra de eso. Dios nos anima y Satanás nos desanima. Entonces, cuando siempre hay una voz que nos deprime, que nos hace pensar en lo negativo, eso no es Dios, ¿sí? Dios tiene una forma aún de señalar pecados, pero que es positivo. Nos da esperanza, nos ofrece escape y perdón, aún en el medio de un pecado. Y Satanás nos desanima y nos ataca y nos deprime. Dios mira hacia adelante y Satanás hacia atrás, ¿sí? Porque Dios tiene el futuro y sabe todo el futuro que tiene y sabe el plan que tiene para nosotros y el premio que nos va a dar. Y Satanás no quiere saber nada de eso. Su futuro es un fracaso. Su futuro es el infierno y la derrota. ¿Para qué va a pensar en el futuro? Entonces, si nos distrae, haciéndonos pensar en el pasado, ¿sí? Pues nos distrae de Dios y nuestro futuro. Y Dios promete y premia mientras Satanás amenaza y daña. Entonces, si están con personas que siempre están atacando, denigrando, que están tratando de bajar, bajonear, pues eso es dañino. Eso no es de Dios. Eso es de Satanás. Y hasta los cristianos pueden caer en eso a veces, pero esa actividad es diabólica. Es Satanás actuando ahí. Mientras Dios dice, ok, mira, te voy a ofrecer un premio. Te voy a hacer una promesa y voy a cumplirla si eres fiel. Y ya obedeciendo a Dios, vemos que Él es fiel y da premios y cumple sus promesas. Lo cual debería reforzar la obediencia para nosotros. Y una pantalla más que es parecido, pero tiene que ver más específicamente con cómo nos hablan Dios y Satanás. Dios te calma y Satanás te opura. Y cuando tenemos decisiones importantes para hacer, si nos sentimos presionados, si alguien está empujando fuertemente para que tomemos una decisión y no estamos convencidos si es de Dios o no, pues probablemente presión viene de Satanás, no de Dios. Dios dará una paz normalmente acerca de decisiones importantes así. Dios nos guía y Satanás nos empuja. Hay una diferencia grande. Dios reconforta y Satanás te asusta. Dios nos ilumina, Satanás confunde. Dios consuela, Satanás preocupa. Y finalmente Dios convence, pero Satanás condena. Entonces, escuchen la próxima vez, cuando están escuchando una voz en la mente, pues cómo está hablando esa voz. Qué tipo de futuro o de premios o de consecuencias menciona esa voz. Cuál es el sentir de esa voz, ¿no? Y con tiempo, con práctica, como aprendemos las voces de seres queridos o amigos, pues aprenderemos a reconocer la voz de Dios y también la voz de Satanás. Y podremos obedecer la voz. Como dice Cristo en Juan 10, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Y esa es la meta. En el medio de tentación, momentos duros, cuando no podemos solos, escuchamos la voz de Cristo, la voz de Dios. Y si seguimos esa voz, pues saldremos de tentación y tendremos premios de Dios. Premios y cosas positivas de la mano de Él. Espero que esto sea útil. Es muy práctico todo esto para la vida cristiana. Que el Señor nos ayude a discernir bien entre él y Satanás y ser cada vez más fiel y más ya sólidos en esa fe y ese seguimiento. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.